Vamos a ver ahora, y es que cuando interpretes el tema que vas a hacer, parece que no respiras. No hay ningún momento donde digas, ha cogido aire, porque como es un ser humano, tendrá que respirar, pero no lo entiendo. Sí, hay una técnica que utilizamos los músicos de instrumentos de viento, como es el caso de este saxofón, que da la impresión de que no estás respirando, y es la respiración circular. Y es una técnica mediante la cual, a la vez que expulsas el aire, respiras por la nariz. Y eso se consigue creando como una cámara de aire con los carrillos, los hinchas, y entonces, al soltar el aire, respiras por la nariz. Haznos una demostración para que la gente vea. Toca una nota, pero que no se acabe la nota. Y podría estar así. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Guau! Vale, vale, guárdate, guárdate. Es que, de verdad, es muy curioso. Él no se ha comido nada, pero el resto está diciendo, ¿me estoy ahogando yo? Bueno, eh... Me faltaba el aire, ¿no? ¿No te ha pasado? Un poco. Ponte, por favor, en el centro. Vamos a ponernos otros... Bueno, Juan Antonio con este saxofón, un saxo soprano. La gente está acostumbrada a los saxos que son curvados, como el alto y el tenor. Este es un soprano que es recto, ¿verdad? Y parece como un clarinete, pero es un saxofón. No es el típico saxofón, cuando normalmente la gente piensa en un saxofón, piensa a lo mejor en el de Lisa Simpson, que tiene la curva esta. Y este se parece más como a un clarinete, ¿no? Sí. Parece como el instrumento este que toca el amigo de Boa Esponja, Calamardo. Pero es de metal. Ajá. Entonces, tiene un sonido más aflautado. Ajá. Una como... Sí, una flautita, sí. Bien, pues Juan Antonio va a interpretar, como decíamos, una obra de John Williams, una parte de la banda sonora de Harry Potter, ¿verdad? Muy atentos. En pantalla vais a ver cómo pasa la partitura y cómo va tocando Juan Antonio. Y os va a parecer que es una completa locura esto. Cuando quieras, Juan Antonio. Juan Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!